Guatevisión presenta 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 Vamos a ver si cortamos aquí. Vamos a cortar así, medio sesgado. Hemos estado comiendo sano chef esta semana. Y ahora, con un broche de oro, cerramos esta semana con esta ensalada, ¿no? Sí, una ensalada. Siempre es rico comer ensaladas. Me gusta mucho, refresca mucho. Y el cuerpo te lo agradece también, ¿no? El tomate, nada más así en cuarterones, ¿no? Hoy es viernes, pero, pues, según duda alguna, esta ensalada nos puede recargar también de energía el sábado o el domingo, ¿no? Lo podríamos preparar también. Estas ensaladas, de veras, son... Teniendo el producto tan fresco como el que tenemos aquí en Guatemala, hay que aprovechar a consumir un poquito más estas ensaladas, ¿sí? Pues bien. Y además, que incluye aguacate, chef. Yo pocas veces te digo de ingredientes favoritos, el aguacate sí o sí. Ah, mira, pues... Bueno, vamos a empezar con esto. Entonces, vamos a aderezar... Las hojas por un lado y los ingredientes por otro, ¿sí? Entonces, sal, ya sabemos. A los dos. Por supuesto, no puede faltar la pimienta. Por supuesto, chef. Es el toque de chef Eduardo, ¿no? Sí. Tiene que haber ahí un poquito de pimienta. Y ahora vamos con el limón, ¿vean? Vamos a empezar por acá. Un toquecito nada más. Realmente es tan fresco que no necesitamos ninguna actidez extra, ¿sí? Aceitito. ¿Sí? Después con unas pinzas o con dos cucharas, como ustedes quieran. Vamos a colocar la cama de berro. ¿Ven? Una bonita cama ahí de berro. Está medio rebelde esa hojita. Y además de todo, chef, súper práctico de preparar. Súper rápido, si se dan cuenta. Después con la idea de una cuchara, lo único que vamos a hacer es vamos a ir sacando unos pequeños gajos del aguacate. Tú que todo lo sabes, chef, ¿cómo le hacemos para que el aguacate nos dure bastante tiempo en una muy buena condición? Bueno, lo que tenemos que hacer es comprarlos cuando están bastante verdecitos y nosotros ir controlando el punto de maduración. Yo lo que hago en casa es que compramos unos verdes, unos que no estén tan verdes. Y así vamos como que teniendo aguacate para toda la semana, ¿no? Y por último, vamos a colocar encima del aguacate el resto de ingredientes de esta ensalada. Si se dan cuenta, estamos más acostumbrados a comer ensaladas donde hay más hojas y menos componentes de la ensalada. Y a mí me gusta que sean casi partes iguales, ¿sí? Así comemos otros vegetales también, no solo las hojas. Y para terminar, porque como dice George, aguacate nunca va a estar de más. Así que le colocamos un poquito más de aguacate por aquí, ¿no? Y vamos poco a poco incorporando los gajitos, ¿sí? Y además, che, lo que nos economizamos, ¿no? Cuando nosotros mismos compramos nuestros ingredientes, lo llevamos a casa, nos damos cuenta que comemos un delicioso platillo como el que estamos viendo ahora de forma muy económica. Exacto. Y además muy sano, ¿qué es lo importante? Y ahora, ponerle un poquito más de limoncito, ¿sí? Porque al haberle puesto aguacate y se dan cuenta del aguacate, hasta aquí en el plato lo sazonamos, podemos perder un poquito de esas ideas. Y ahí está, una ensaladita para terminar la semana, ¿sí? Para la cena, para el almuerzo, para el tiempo de comida que ustedes quieren. ¿Ven? Fácil, rápida, fresca, muy importante la frescura de los ingredientes que tenemos aquí en Guatemala. Bueno, nos vamos al corte, George, ¿qué te parece? Claro que sí, chef, nos vamos al corte, ya tenemos esta deliciosa ensalada y ahora nos preparamos más adelante con el plato fuerte un pollo con crema de curry, chef. Esto suena delicioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!